Hola, buenas tardes. Como todas las semanas tenemos un nuevo nacimiento. Esta vez son poquitas porque son de una tanda de unos poquitos huevos que había puesto. Había puesto apenas 20. Y bueno, mostramos. Ahí hay algunos. Han nacido 3, 6, 9, 10. Este recién salió. 10. Y todavía quedan 9 huevitos ahí. Porque ayer sin querer rompí uno. Así que bueno, quedaron estos poquitos nada más. Es de unos huevitos que había juntado que cuando me trajeron los que me habían traído la otra semana de Winca, me sobraba espacio en la incubadora, entonces le agregué algunos más. Pero eran poquitos. Así que 9 y aquel lo dejamos un rato más. 10. Ya los vamos a pasar al cajón. Bueno, aquel lo dejo un rato más. Ahí está. Bien. Gracias a Dios. Seguimos produciendo. Va todo de 10. 10. Ahí están los chiquititos. Los pasamos acá al cajón. Ahí están. Ya van a salir corriendo enseguida. 10. Están re lindos. Y bueno, esos otros son de los huevos que me habían traído la semana pasada. Bueno, que nacieron la semana pasada. Son los de Winca. Son más grandecitos ahí. Son unos huevos más grandes. Se ve que son otra especie. Y bueno, conseguí también... Bueno, los vamos a ir pasando para allá. Conseguí también... Entre esos huevos venían, se ve que... De la otra especie de... La japónica creo que es. Que son más negrita, más oscura las codornices. Ahí las vamos a mostrar a ver si las puedo... Las encuentro acá cerca. Se ve que son más oscuras. Ve que son más oscuras que las otras. Ve, ahí está la comparación. Creo que es la japónica que le llaman. Y bueno, seña que... Que conseguimos de... De otro lugar y... Y se nota ahí que cambiamos... La... La sangre. Por así decirlo. Están re bonitas allá. Están re bonitas ya. Estas tienen... Una semana o menos. Muy lindas están. Bueno, y seguimos produciendo. Acá ahí. Bueno, ya anda una suelta. Ya en el piso. Mira la cantidad de huevos que vamos sacando. Estoy cerca de los... Sesenta por día. Ayer... Antes de ayer saqué sesenta y tres. Y cada vez más. Y hoy ya llevo como veinte sacados, más todos los que están acá. Hay unos cuantos. Y bueno, y acá estas... Pichonas que había agregado a esta jaula... El otro día. Ya de estas ya... Empezaron a poner. Ya... Ayer saqué cuatro huevos de acá. Y estas son nuevitas. Apenas tienen los sesenta días. Así que bueno. De a poco... Se va agrandando. Todo. La producción. Estoy vendiendo muchos huevos. Codornices todavía no quiero vender. Al menos las hembras. Machos por ahí sí. Puedo llegar a vender algunos. Acá hay otra tanda que en cualquier momento las... Las paso para... Para la jaula de... De producción de huevos. Estas son todas hembras. Y acá están... Todos los machos que hay. Hay muchos. Hay como... Como cincuenta. Ahí acá. Bueno. Eso es todo por hoy. Es un video cortito. Con algunos nacimientos. Poquitos. Pero... Seguimos... Sumando la... La producción. Creciendo. Cada más. Ya debemos estar cerca de cuatrocientas. Así que... Contento. Bueno. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos los seguidores del canal. Guau. Guau... ...